Hola y bienvenidos a Invenciones e Innovaciones. Y en el video de hoy vamos a echar un vistazo a algunas invenciones impresionantes que probablemente no imaginabas que existían. ¿Te dio curiosidad? Entonces, ¡vamos allá! Incluso cuando buscamos la tranquilidad de la naturaleza, muchos de nosotros aún llevamos nuestros dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, laptops y consolas portátiles necesitan energía, pero encontrar un enchufe en medio de la nada es un desafío. Ahí es donde entra en juego el Shine 2.0, una turbina eólica portátil diseñada para quienes disfrutan de aventuras al aire libre y quieren estar preparados para emergencias. Compacta y práctica, se pliega hasta el tamaño de una botella de un litro, lo que facilita su transporte en mochilas y pesa poco más de un kilo. Con certificación IP54, es resistente a las inclemencias del tiempo, lo que garantiza su funcionamiento en condiciones adversas. Con aspas reforzadas de 60 centímetros, la turbina es capaz de ajustarse automáticamente al viento y generar hasta 50 bachos de potencia con vientos de 45 kilómetros por hora. Suficiente para recargar un teléfono inteligente y unos 17 minutos, una laptop en menos de dos horas. Si el viento es más débil, como una brisa suave de 13 kilómetros, el tiempo de recarga de una laptop puede superar las 75 horas. El Shine ofrece conectividad Bluetooth para monitorear el rendimiento en tiempo real a través de una aplicación complementaria. Además, cuenta con una batería de iones de licho de 12.000 mAh que puede funcionar como un banco de energía, permitiendo cargas rápidas de hasta 75 bachos para teléfonos, laptops, cámaras y drones a través de un puerto USB-C. Para quienes necesitan recargar estaciones de energía más grandes, hay adaptadores opcionales compatibles con marcas como Jackery, EcoFlow y Blue Tea. Como destacó Rachel Carr, cofundadora de Aurea, ya sea para quienes exploran áreas remotas o enfrentan cortes de energía en casa, esta turbina es una fuente de energía renovable que asegura que tus dispositivos estén siempre cargados cuando más lo necesitas. El Shine 2.0 es la evolución del modelo anterior que tuvo éxito en una plataforma en línea. Ahora, la nueva versión también está disponible con precios a partir de $483 dólares canadienses. Si todo sigue según el cronograma, las entregas deberían comenzar en mayo de 2025. Alaura Aeronautics acaba de lanzar el Airspeeder MK4, un coche de carreras volador tripulado desarrollado en Australia. Este vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical o IRTOT es capaz de alcanzar hasta 360 km por hora y tiene un alcance de 300 km, utilizando hidrógeno verde como combustible, lo que lo convierte en una de las opciones más sostenibles del sector. Con un sistema de propulsión que emita la maniobrabilidad de un coche de Fórmula 1, el coche promete redefinir las carreras aéreas, ofreciendo una combinación de velocidad, innovación y movilidad futurista. La propuesta de Alaura es crear un tipo de competencia con coches voladores, y el MK4 es el primer modelo tripulado en entrar en este circuito. Con un diseño avanzado y un peso total de solo 950 kg, destaca por su eficiencia y rendimiento, ofreciendo una experiencia de vuelo estable y segura. El vehículo es alimentado por un potente turbogenerador de 1000 kW, que no solo garantiza altas velocidades, sino que también proporciona un vuelo con emisiones casi nulas, posicionándose como una alternativa sostenible para el futuro de las carreras. Además de su impresionante rendimiento, el Airspeeder es una invitación para que fabricantes y equipos se unan a esta nueva era del automovilismo. Las primeras carreras tripuladas están previstas para este año y las inscripciones ya están abiertas, prometiendo llevar el deporte a nuevas alturas. Para los fanáticos de la innovación en la velocidad, el MK4 es más que un vehículo. Es una visión del futuro de las competiciones aéreas, donde el cielo se convierte en la pista y la tecnología empuja a los límites de lo que es posible. Jack Rabbit es una bicicleta eléctrica compacta y plegable que desafía las categorías tradicionales. Combina lo mejor de las scooters eléctricas y bicicletas sin pedales, ofreciendo una alternativa práctica y divertida para el transporte urbano. Con un diseño ligero y fácil de plegar, es perfecta para quienes buscan una solución rápida y práctica para moverse por la ciudad y más allá. La historia de Jack Rabbit comenzó en 2018, cuando el extrenador Tom Piskin lanzó una campaña de financiamiento colectivo para su primera versión. Desde entonces, la micro bicicleta eléctrica ha evolucionado y en 2020 lanzó una nueva versión con mejoras en diseño y rendimiento. La nueva bicicleta destaca por su cuadro de aleación de aluminio reforzado con un tubo inferior curvado, proporcionando una estructura más robusta y moderna. La gran novedad es su mecanismo de plegado rápido, ideal para quienes necesitan guardar la bicicleta en espacios reducidos, como el maletero de un coche en la oficina. Equipado con un motor de 300 vachos en el buje trasero, puede alcanzar hasta 32 kilómetros por hora y su batería removible de 151 vachos hora garantiza una autonomía de más de 16 kilómetros con una sola carga. Además, cuenta con tres modos de potencia para diferentes situaciones de uso, incluyendo modo de baja velocidad, ideal para áreas más concurridas. La pantalla digital con apagado automático ayuda a ahorrar energía y mantiene al piloto informado sobre los niveles de batería y velocidad. Las ruedas con neumáticos de uso mixto garantizan una conducción suave en distintos terrenos, mientras que el freno de disco trasero ofrece una buena dosis de seguridad al frenar. Con 12 kilos, la OG2 sigue siendo una de las opciones más ligeras de su categoría, facilitando el transporte entre paseos y la movilidad diaria. Vendida por alrededor de $1,000 dólares, la bicicleta es una opción atractiva para quienes buscan un medio de transporte práctico, ligero y diferente a lo convencional. La marca también ofrece accesorios adicionales, como una cesta trasera y una tija con suspensión para mayor comodidad. El Puru MT1 es un robot de limpieza inteligente, creado para operar en grandes áreas de manera eficiente y autónoma. Utiliza cepillos dobles que capturan desde partículas pequeñas hasta escombros más grandes, garantizando una limpieza completa. Además, su sistema de control de polvo ayuda a evitar que el ambiente se contamine de nuevo, manteniendo todo más limpio. Está equipado con inteligencia artificial, lo que le permite identificar y clasificar diferentes tipos de basura en tiempo real, asegurando una limpieza personalizada para cada tipo de suciedad. Con una batería que dura hasta 8 horas, puede realizar limpiezas continuas en áreas amplias, lo que lo hace ideal para lugares como centros comerciales, aeropuertos o grandes oficinas. También tiene una capacidad de almacenamiento de 35 litros, lo que significa menos paradas para vaciar el compartimento de basura. Otro punto fuerte de este robot es su flexibilidad, ya que se adapta rápidamente a diferentes tipos de entornos y condiciones, reconociendo lo que se necesita para garantizar la máxima eficiencia en la limpieza. Gracias a su capacidad de hacer limpiezas puntuales, también puede concentrar sus esfuerzos en áreas más sucias que requieren un cuidado ex. En general, aporta practicidad y autonomía a lugares concurridos, haciendo que el proceso de limpieza sea mucho más rápido y eficaz. Ahora cuéntame, ¿te está gustando el video hasta ahora? ¿Es así? ¿Qué tal si le das un like al canal? Es simple y gratis. Y lo mejor es que quien sale ganando eres tú, porque recibirás videos nuevos del canal todas las semanas. Pero no te vayas, porque en este mismo video aún tenemos más invenciones súper interesantes que ver. Descubre cómo el minimalismo ha ido ganando terreno de manera sorprendente con la nueva camper van de Nissan. La filosofía de menos es más ha tomado fuerza, especialmente con el aumento de las casas móviles y el estilo de vida minimalista. El concepto es sencillo, menos posiciones materiales pueden llevarnos a una vida más intencional y cómoda, incluso en espacios reducidos. Nissan ha entrado en este mercado con su Kemper Band 2022, llamada MyRoom, que se destaca por su diseño minimalista y funcionalidad inteligente. Basada en la sexta generación de la Nissan Caravan, la MyRoom fue lanzada inicialmente como una edición limitada, pero ahora entrará en producción completa, disponible en las concesionarias locales hasta finales de este año. Sin embargo, no esperes verla fuera de Japón, ya que Nissan aún no tiene planes de expandirse a otros mercados. Este vehículo compacto refleja la creciente tendencia de la vida sobre ruedas, que se intensificó durante las restricciones de viaje en 2020. Aunque algunos ven esta tendencia como algo pasajero, sigue vigente, impulsada por las crisis económicas y la mayor flexibilidad del trabajo remoto. La van se presenta como una combinación de habitaciones de hotel y casa móvil, ofreciendo un refugio minimalista y funcional, pero sin la intención de ser una solución a largo plazo para vivir. El interior es acogedor y modular, diseñado para ser tanto un espacio de descanso como un área de trabajo para comer. El diseño minimalista se refleja en los acabados de madera y tejidos simples, creando un ambiente que recuerda las habitaciones de hotel y los retiros de spa. La van ofrece dos opciones de cama, una cama estilo Murphy que se pliega en la pared ahorrando espacio y una conversión de banco que crea una cama cuando sea necesario. Los asientos traseros de la van giran y pueden ajustarse para convertirse en un espacio de convivencia o incluso en una pequeña oficina. No cuenta con cocina o baño, ni sistemas de agua o gas, reforzando su propuesta de ser un espacio práctico y cómodo para estancias cortas como viajes o escapadas. En cuanto a la energía, la van está equipada con una batería portátil desarrollada en colaboración con 4R Energy y GVC Kenwood que reutiliza celdas de la Nissan Leaf, lo que permite mantener los dispositivos cargados y las luces LED encendidas. Para muchos puede parecer limitada como una camper van tradicional, pero su propuesta es diferente. Un espacio móvil inspirado en habitaciones de hotel que ofrece una experiencia superior al camping tradicional. Con opciones de tracción en dos o cuatro ruedas, Nissan apuesta a que existe un mercado para este nuevo enfoque de vida sobre ruedas. Wondercraft está trayendo una innovación impresionante para quienes enfrentan dificultades de movilidad, un exoesqueleto personal que promete transformar la movilidad de muchas personas. Este dispositivo utiliza tecnología avanzada para devolver la independencia y la libertad de movimiento, permitiendo que el usuario camine de forma autónoma tanto en casa como en exteriores. El enfoque está en proporcionar una mejor calidad de vida, especialmente para quienes sufren los desafíos del sedentarismo forzado. El exoesqueleto está diseñado para adaptarse a las necesidades cotidianas, facilitando una movilidad más natural y sin esfuerzo. Imagina poder levantarte, caminar o incluso subir escaleras de manera segura, con el apoyo de un equipo que imita los movimientos del cuerpo humano. Todo esto está pensado para devolver la libertad y ayudar en la rehabilitación, permitiendo que los usuarios vuelvan a realizar actividades que antes parecían imposibles. Este tipo de tecnología tiene el potencial de impactar positivamente la salud física y mental, reduciendo las complicaciones asociadas a la falta de movimiento, como la pérdida de masa muscular y problemas circulatorios. La facilidad de uso del exoesqueleto personal también es clave, ya que ha sido diseñado para el uso diario, sin complicaciones. Con estos avances se están abriendo nuevas posibilidades para quienes viven con limitaciones físicas, ofreciendo una solución que va más allá de un simple dispositivo asistencial. Es un avance significativo en la búsqueda de inclusión y de una vida más activa y plena, demostrando que la tecnología puede, de hecho, marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Esta innovación promete cambiar la forma en que enfrentamos las limitaciones de movilidad, ofreciendo un futuro más accesible y lleno de nuevas posibilidades. Si alguna vez te has divertido en un bote de pedales, sabes que, a pesar de lo divertido, puede ser bastante agotador. Ahora imagina una manera más fácil de disfrutar esa experiencia. Eso es exactamente lo que ofrece la Outer Bike. Este barco eléctrico creado por la empresa suiza Outer es impulsado por pedales y cuenta con dos motores de 500 vachos, lo que permite que tú y tu compañero naveguen sin mucho esfuerzo. Es básicamente un catamarán con dos asientos reclinables de malla, uno al lado del otro, sujetos a una estructura de aluminio. Cada persona tiene su propio juego de pedales, y lo mejor es que no necesitan pedalear al mismo ritmo ni la misma marcha. A diferencia de un bote de pedales común, el movimiento de los pedales genera electricidad a través de un alternador, que envía esta energía a los motores con la ayuda de una batería de licho de 48 volts. Esta combinación permite que el barco alcance una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora, con una autonomía de hasta 20 kilómetros con una sola carga de 6 horas. Una de las grandes innovaciones es el sistema Pedal by Wire, que simplifica la mecánica y reduce la necesidad de mantenimiento. Además, el barco cuenta con un sistema Steer by Wire, que ajusta el impulso de los dos motores para maniobrar el barco, eliminando la necesidad de timón y permitiendo giros en un solo octubre. Otro aspecto interesante es que es muy práctico para transportar y almacenar. La estructura se puede desmuntar, los cascos inflables se desinflan, y todo pesa solo 60 kilos. Con ruedas plegables, el transporte hasta el agua se vuelve aún más fácil, y el montaje lleva unos 3 minutos. Aunque es ideal para dos personas, también puede ser utilizado por una sola, aunque pedalear solo requerirá un poco más de esfuerzo. Si necesitas más espacio, existe la posibilidad de transportar pasajeros en una plataforma detrás de los asientos, y un compartimiento impermeable de 70 litros garantiza espacio para guardar tus objetos personales de forma segura. Actualmente, Otter ya ha venido a algunas unidades en Suiza a operadores de alquiler, y pronto aumentará la producción. El rover de Ellis Technologies es un robot inteligente diseñado para inspeccionar áreas con geomembranas, como vertederos sanitarios y lagunas de contención, detectando posibles fugas de manera eficiente. Este equipo se destaca por su capacidad de operar de forma autónoma, es decir, no necesita ser controlado manualmente, lo que reduce los errores humanos y aumenta la precisión en el análisis. Con la ayuda de sistemas de localización por GPS, el rover puede mapear las áreas recurridas y registrar todo de manera segura. Es capaz de analizar hasta un metro de profundidad a una velocidad de 0.5 metros cuadrados por segundo. Esto significa que, además de ser rápido, puede identificar hasta pequeños problemas que podrían pasar desapercibidos en una inspección manual. Esta información se organiza en informes que facilitan la comprensión del estado de la superficie analizada, ayudando a las empresas a tomar decisiones rápidas y precisas para resolver los problemas identificados. El uso de inteligencia artificial es uno de los puntos clave de este robot. Procesa los datos recopilados de manera automática, cruzando información en tiempo real, y garantizando que los informes finales sean completos y precisos. Esto es extremadamente útil en áreas grandes, donde un análisis manual sería lento y propenso a errores. En definitiva, el e-Rover se destaca por aportar practicidad, seguridad y precisión en el monitoreo de áreas industriales, ofreciendo una solución que puede prevenir problemas ambientales de manera eficiente. Y eso es todo por hoy. No olvides comentar en el video cuál de estas dimensiones de hoy te gustó más y por qué. Me encantará leer tu comentario. Y ya de paso, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y así te aseguras de que nos vemos en el próximo video.